La Colonia La verdad es que me invitaron a la reunión, desconocía cuál era el motivo de la reunión, solamente varios de aquí de la Colonia me invitaron a que participara y el tiempo pues me favorece y aquí ya se fijaron. Es difícil porque la Colonia desde siempre ha albergado pues mucha problemática tanto social como cultural y pues por parte del establecimiento de lo que lo conforma. Entonces decidir cuál sea la problemática más fuerte sería difícil ya que hay distintos puntos que hay que cubrir pero que esperamos que con el apoyo de la Colonia y sobre todo pues del mismo gobierno pues nos eche la mano para que venga. Apenas nos estamos poniendo de acuerdo para reunirnos y ver cómo podemos iniciar y pues nos pondremos de acuerdo para próximamente ver cuáles serían las actividades administrativas. Pues obviamente el presidente tiene que entregar pues cada una de las cosas que se le han entregado y obviamente nosotros como nuevos representantes pues vamos a ver que nos entregue pues las cosas que corresponden a la misma solidaridad. Nadie tiene por qué llevarse lo que no le corresponde y en cuestión de eso desconozco la verdad siempre he sido una persona que no se confoca en las cosas negativas y que trata de sumar lo más que se puede. No solamente pues que por parte de ustedes el gobierno y de todas sus representantes pues que estén al pendiente y que así como vienen a buscar un apoyo o buscar una representación de la Colonia que también obviamente va a entregar cuenta de alguna manera con ustedes que así de la misma manera pues estarán al pendiente de nosotros y que nos respondan así como nosotros vamos a tratar de responder a los participantes de la Colonia. Perfecto, gracias.